Todo, marcha perfecta de cuatro partidos, doce puntos, ya le podrá permitir manejar de forma diferente los dos tiempos. Rescataba el próximo Afermontes el regreso del goleador Javier Hernández. Tapa de la análisis, la forma de la ventana de tanto del equipo mexicano. Ve a la jugada, uno desde la izquierda, nace la jugada de una a la común, después la lanza con la zurda privilegiada Torrennilo. Tenía dos con dos, o sea, cada hombre estaba marcado, busca al chicharito al centro, que aprovecha muy bien y cierra segundo pano. No espera, quizás es el goleador el que siempre estaba cazando una, y esta le quedó perfecta para el testerazo conseguir el gol, con tres puntos. Y la gloria. Así que para México en este Camino Mundial, la visita a Guyana, y siendo local frente a El Salvador. Jorge Zambrano, que es el goleador de la cancha. Bueno, gracias a Dios, se ganó, como siempre lo he mencionado aquí, lo importante son los tres puntos, ¿no? Aquí no importa quién es el gol, salió mucho durante la semana, y así es Dios, son las cosas. Y aquí lo más importante es México, siempre lo he mencionado, a mí no me importa. Como está el goleador, se me va a más importante los tres puntos. Muy bravo el partido. Sí, claro, te lo dijimos desde Costa Rica, que la selección de Costa Rica va a venir progresando mucho, yo creo que se les mostró, está bien dirigido, tienen una buena camada de jugadores, entonces nos complicó mucho. La última. La última. Sí, por ejemplo, rendilo, le alcanza a dar el pase y luego el detalle de la felicidad. Siempre lo he mencionado, aquí jugamos once, a los cientes que están en la tribuna siempre. Venga, ahí estaba Javier Hernández, Javier Caballa, rumbo al vestuario. Sí, lo dije, señor. Sí, lo dije, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.